En Estados Unidos, los inmigrantes se han integrado a las tradiciones de este país. Una de las costumbres más observadas es la celebración del Día de Acción de Gracias, lo que representa una jornada para compartir, puede ser una rendija que abre el espacio para la depresión. Y para esto influyen muchísimos factores. Uno, evidentemente, si son inmigrantes, la separación de las familias, que es horrible, porque son fechas muy señaladas, fechas que es el momento para estar en familia, con el calor humano, con el calor de la familia, y solamente el no estar presente, pues evidentemente esto causa muchísimo estrés. Vivian González es psicóloga y le explicó a La Voz de América que a esta celebración se une para los inmigrantes la presión de las compras de un viernes negro y la Navidad, junto al compromiso de ayudar a las familias que se encuentran en sus países de origen. El no tener los medios económicos para mandarle a sus familiares en fechas tan señaladas, pues cualquier tipo de regalos, alimentos, si son inmigrantes posiblemente sus familias en sus países originales, pues deben estar sufriendo de muchísimas carencias. Una ansiedad y nostalgia que comparte Mercedes Troconis. Ella es venezolana, prepara platos navideños de su país para esta fecha. Así, se siente aún conectada con lo que tanto extraña y no tiene a su lado. Yo tengo la fortuna de que yo tengo aquí a mi mamá, a mis hijos, mi esposo, mis hermanos, toda mi familia más cercana, pero tengo primos que quedaron muy atrás, que migraron a otras partes, a España, Argentina. La psicóloga Vivian González le recomienda a los inmigrantes que atraviesan una situación así que no duden en reunirse con amigos o con grupos religiosos dedicados a aliviar el peso de la migración. José Pernalete, Voz de América, Miami.